Cedo la palabra a Susan y bienvenidas, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, no esperaba tanta gente, pero bueno, eso forma parte de la ley de atracción, ¿no? Digo, que vengan hacia mí todas las personas que puedan necesitar mi ayuda, algunos consejos para mejorar su calidad de vida. Ahora, a modo de romper el hielo os voy a leer un escrito que tengo desde hace muchos años sobre el peso que me encanta, me encanta compartirlo, ¿vale? Así que preparados. La teoría de la obesidad. Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó McDonald's. Y McDonald's creó el Big Mac. Y Satanás dijo al hombre, ¿lo quieres con patatas y Coca-Cola? Y el hombre dijo, tamaño grande. Y el hombre engordó. Y Dios dijo, hay a yogurt para que la mujer conserve la silueta que he creado con la costilla del hombre. Y Satanás creó el chocolate. Y la mujer engordó. Y creó Dios las ensaladas y el aceite de oliva. Y vio que estaba bien. Y Satanás hizo el helado. Y la mujer engordó. Y Dios dijo, verás que les he dado frutas en abundancia que les servirán de alimento. Y Satanás inventó los huevos revueltos con tocino. Y el hombre engordó. Y su colesterol malo se fue por las nubes. Y creó Dios las zapatillas deportivas. Y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Y Satanás concibió la televisión por satélite. Y agregó el mando a distancia. Para que el hombre no tuviese que cambiar de canal con el sudor de su frente. Y el hombre aumentó de peso. Y Satanás dijo a la mujer, son apetecibles a la vista del hombre unos aperitivos. Y la mujer le acercó al hombre patatas fritas, palitos salados, cortezas, chorizo y una cerveza. Y el hombre, aferrado al mando a distancia, como unos aperitivos que eran abundantes en colesterol. Y vio Satanás que estaba bien. Y el hombre llegó a tener las coronarias obstruidas. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre tenga un infarto. Y entonces creó el cateterismo, el cateterismo y la cirugía cardiovascular y las unidades coronarias. Y Satanás creó la seguridad social. Y qué bueno. Cuando yo leí pensé, es perfecto. Y pensé como introducción a la charla de hoy, que sería un buen rompehielos. Yo no sé qué es lo que os ha realmente atraído aquí. Que es el tema de los kilitos de peso que sobran en las nalgas, en los muslos, en la barriga, en las caderas, en la espalda, en la cabeza, o en la mente, o en el espíritu. Supongo que es un poquito de todo, ¿verdad? ¿Cómo quitarse ese peso de encima? Cualquier tipo de peso. Bueno, primero supongo que la gente se preocupa más por lo físico. Y cuando uno ya más o menos siente que controla la parte física, empieza a preocuparse por lo demás. Es como cuando empezamos a preocuparnos más por las arrugas que no por lo que llevamos dentro. Ya toca ahora hacerlo de forma holística. Digamos, cuidar los tres elementos. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Es muy difícil que en la medicina convencional que consideren la mente como uno de los grandes factores, los grandes creadores de nuestras enfermedades. El doctor Hammer, el alemán, quizás fue uno de los que más profundizó en el tema. Pero, aleluya, la mente se va abriendo y las personas dentro de la medicina convencional ya han nombrado nuevas enfermedades como dando fe a que sí, la mente tiene mucho que ver con las enfermedades cuando diagnostican úlcera por estrés. Estrés es la parte también mental. Pero nosotros vamos a ir un poquito más lejos. Primero vamos a decir que las enfermedades no existen. Todo está en la mente. Nada ni nadie puede dar importancia a algo. Puede que no exista si tú no quieres. Pero cuando uno se mira en el espejo, mira y dice una talla más que el año pasado. Estas piernas que me pesan más no me permiten caminar como yo desearía. ¿Cómo puedo bajar de peso? ¿Cómo puedo adelgazar? Bueno, es fácil. No comas. Fácil, ¿no? Si no comes, no engordas. ¿Quién puede vivir sin alimento? Todos deseamos tener el cuerpo a nuestro gusto, pero al menos hay que tener la conciencia de que lo más importante es estar sano. No importa las formas que tenemos. Uno brilla desde dentro y a los gorditos y a las gorditas les queremos igual, aunque tengan sus kilos. Bueno, queréis trucos, ¿no? Para empezar. ¿A quién le sobra algún que otro kilito? ¿Quién quiere una pastillita mágica para bajar de kilos? ¿Nadie? ¿Sí? Confesante. Por ahí, por ahí. Bueno, pues cuando trabajo en consulta muchas veces tenemos que buscar el porqué uno tiene un sobrepeso. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros coméis para satisfacer otras deficiencias emocionales? ¿O coméis por rabia o por enfado? ¿Es como... Por falta de amor. Por falta de amor, por falta de comprensión, por aburrimiento, por exceso de tiempo libre. ¿Vale? Por falta de tiempo. Muchas veces comemos de cualquier manera. Yo descubrí hace 25 años, teniendo en aquel entonces un cáncer mortal, que el secreto, la clave, está en la correcta combinación de los alimentos. Para mí fue un descubrimiento mágico. En aquel entonces llegué a España con una alergia al sol. Ja, ja, ja. Típica guidi que venía a ponerse morena en todas partes. Bueno, en todas partes también. Del cuerpo y en todas partes de España. Venía a disfrutar del sol, pero el sol no me convenía. Podría haberme conformado con el diagnóstico médico y el médico decía, esto lo tendrás de morrida. Tendrás que meterte en unas cabinas especiales para preparar la piel para la exposición solar. Bueno, todo ese diagnóstico médico fue erróneo. Hice una desintoxicación y empecé a combinar los alimentos para descubrir a los seis meses que el cáncer remitió, desapareció. La alergia al sol desapareció. El asma desapareció. El novio también desapareció. Algo que tengo que aprender en el camino de desaparecer. Acababa de llegar a España y tenía muchas ganas, muchos deseos de cambiar mi vida. Así que el novio tenía que desaparecer. Ese fue mi gran descubrimiento. Había sido diagnosticada con un cáncer de cuello del útero desde la universidad en Belfast y me habían dicho que tenía una posibilidad sobre 100 de sobrevivir si no pasara por lo que era el protocolo médico oncológico. Dije, ¿y? Y si paso por el protocolo, ¿qué puede pasar? Te vamos a extirpar las glándulas secretoras de la humedad de la mujer. Tenemos que sacar el útero. Vamos a vaciarte. Dijo, ¡oh! Veintipico años, digo, menuda vida de monja que me esperaba. Y pensé, decidí que no. Que yo era esa una sobre cien y que no tenía que pasar por ahí. Firme un papel, renunciando a todo tipo de tratamiento. Había pasado por dos o tres sesiones de láser sobre el cuello del útero. Pero bueno, yo tenía clarísimo que eso no era lo mío. Era una experiencia. Sentir el impacto de un diagnóstico mortal como para tomar riendas de mi vida, de mi salud. Decir, todo está bien, todo está perfecto. Nadie podía quitarme ese sueño que yo tenía para venir a España. Había sido una niña bastante débil en muchos sentidos por el asma. Sentía una falta de cariño, de atención, de amor por tener tres hermanos más. Y la niña que vino detrás de mí nació con problemas y para que no tuviera celos de su hermana mayor pues volcaron toda su atención sobre ella. Entonces había descubierto que ese asma que yo tenía era una llamada de atención. Aquí estoy yo, que alguien me haga caso. Lo reconocí. Porque cuando vine a España de repente pues empecé a tener éxito en la vida. Era una chica bastante abierta en mi pueblo pues tenemos un carácter muy abierto y enseguida pues caía en gracia la niña, la guiri. Decía la guiri. Entonces empecé a disfrutar de una cierta popularidad que yo no tenía en un pueblecito de mala muerte, de problemas de terrorismo y cambió mi carácter. Me sentía libre, expandí mis alas. Digo aquí puedo hacer grandes cosas. Entonces cuando yo decidí que yo era esa uno sobre cien que iba a sobrevivir el cáncer, cuando llegué a España miré arriba. Si hay alguien ahí arriba reclamando a un dios, algo hay en el cielo que si yo me curo yo prometo que dedicaré, me dedicaré a ayudar a los demás a tener esperanza, a encontrar su camino. Si me curo. Y toma. Me curé. Lo llamé. Llamé esa curación hacia mí. Estaba ya con la mente totalmente abierta. Como no tenía nada que perder, como total me iba a morir, según ellos. Tenía esa libertad de elegir mi nuevo destino. Bueno, todo fue así. Declarada sanísima, se fue el asma, empecé a correr como Forrest Gump. Nadie me podía parar. Maratones, triatlones, esquí de fondo, montañismo, increíble. Fue descubrir que tenía pulmones y podía utilizarlos. Era para mí descubrir la vida, renacer. Entonces también tenía mis complejos de estar delgada, empecé a coger músculo y empecé a sentirme bien conmigo misma. Fue una transformación. ¿Quién lo hizo? Yo sola, mentalmente. Pensé, si yo lo puedo hacer, cualquiera. Me dediqué nueve años en la enseñanza trabajando con niños, mis grandes divinos maestros. Les enseñé a ellos durante lo que era una asignatura de inglés cómo ser felices, cómo no hacer mucho caso a sus padres, los adultos, que tenían que descubrir a cada uno su don, ese algo especial que llevaba adentro que sabía mejor que nadie hacer en este mundo. Era su regalo para la humanidad. Uno de ellos lo descubrió y ahora es un actor, Oriol Vila, que está en el mundo del cine y de programas en la tele. Gracias a ese pequeño despertar en ese camino. Fue un niño muy tímido que luego afloró un día en el escenario haciendo una obra, un sketch en inglés. Entonces, esa fue mi gran escuela de la vida. Pensé, si puedes tener un público, agradar un público de niños y mantener su atención, cualquier otro público es fácil. Eso pensé yo hasta que empecé a ponerme delante de médicos y oncólogos y explicar mi historia, mis experiencias. Pues sí, conocí la mente médica. ¿Hay algún médico aquí presente? ¿Una señora que trabaja? No. Es igual. Todos están muy bienvenidos porque no tengo nada que esconder. Yo sobreviví a un cáncer mortal. No pasé por el protocolo médico. Protocolo es lo que dicen ellos. Yo digo algo un poco más duro. Pero encontré la clave, la clave para poder ayudar. Yo no curo a nadie. Las personas se curan a sí mismas. Lo mismo pasa con el peso, el peso físico. ¿Sabéis que cuanto más os pesáis en la báscula, más pesaréis? Donde tú pones tu atención, ahí va toda tu energía y tu mente creadora. Puedo poner la misma dieta con las mismas pautas a diferentes gorditos y gorditas, algunos suben de peso y otros bajan seis kilos en un mes. Y todos me juran que hacen exactamente lo mismo. Pero los que pesan más son los que se pesan todos los días. La obsesión. Los que se dedican a hacer ese cambio libre, amoroso, afrontando la nueva dieta, no como una dieta, no como un peso, no como una carga, no como una aflicción, sino como algo beneficioso para su vida, son los que lo hacen, no cuentan calorías y bajan de peso. La misma dieta, algunas personas que necesitan coger peso para poder pasar por quirófano, como pasó en el caso de un señor que tenía que coger seis kilos en un mes, yo le dije, esta dieta te va a engordar, te va a poner músculo, te vas a poner cachas para que te puedan operar. Además tenía un cáncer de carbum en la boca, o sea que tiene miga la historia. Ganó seis kilos en un mes, pero la gracia viene cuando su dietista en el hospital al llegar un mes más tarde se asustó porque le había puesto una dieta de bollos, colesterol, mantequilla y quesos para engordarle, temía por su colesterol. Lo que no le dijo es que no hizo su dieta, que hizo la miga. Ganó su peso y vino acompañado de su novia y la novia emocionadísima diciendo esta cacha es mi novio, esta cacha es mi libro, tócale, tócale. Entonces ese fue todo un logro. Todos hacen exactamente lo mismo, pero ¿qué cambia en cada caso? La mente, la conciencia, lo podéis probar. Cuando vienen a la consulta vienen buscando milagros, vienen por referencia de otras personas y buscan la salida fácil. Y cuando una persona se presenta hinchada, gorda, enferma, pregunto ¿por qué estás enferma? ¿Por qué tienes ese sobrepeso? Digo, no lo sé. Digo, sí que lo sabes. Cambiar tus hábitos va a ser tu solución. Ah, pero no me quites esto, no me quites lo otro. Digo, bueno, pues sé feliz tal como estás. Si vienes aquí es que ya vas buscando un cambio. Si quieres conformarte con tu vida de comodidades y tus hábitos, todo aquello que te ha conducido hasta aquí, si te ha conducido hasta aquí es que no te ha funcionado. Tiene que haber a partir de ahora un cambio. Entonces ahora tiene el reset. ¿Qué es un reset? ¿No sabéis lo que es un reset? Reiniciar, borrar, limpiar el disco duro, quitar todo lo que no pertenece y hacemos un reset. Pues está a punto, todo a cero, vida nueva y de paso pasamos al antivirus y montamos un firewall. Entonces, si el paciente realmente está dispuesto a hacer ese cambio, alcanzar su peso, quitarse esa mochila de la espalda, eliminar una depresión, crear, vivir y disfrutar de sus sueños, cambiar su vida. Puede hacerlo si cree en ella misma. ¿Qué hacemos? Le hago un toque mágico. Ese es mi secreto. Le pongo las manos, le toco sus interruptores como si fuera un ordenador, borramos, vaciamos el disco duro y luego me preguntan ¿voy a recordar quién soy cuando acabes? Y luego cuando terminamos, le toco en el hombro como en la película El secreto. Tu deseo son órdenes. Quiero que ahora te imagines que tienes la pantalla delante y el teclado sobre la cual vas a escribir tu nueva vida a partir de hoy. Vas a escribir en presente y vas a escribir como un dramaturgo. Todo en presente. María entra en el escenario, le da un beso a Juan y sale por el otro lado. Soy feliz, me amo a mí mismo, amo a mi familia, tengo éxito, tengo paz en la mente. Tú vas escribiendo lo que tú deseas vivir creyéndolo firmemente y lo escribes. Y el otro día curiosamente me vino un paciente no sé si está aquí. Es un profesor de psicología y cuando se lo hice él solo cerró los ojos cuando terminé y mentalmente y por la boca empezó a escribir toda la nueva historia de su vida y fue perfecto. Digo, mira, la primera vez que lo hacen. Nuevamente salen de la consulta y dicen, voy a escribir todo cuando llegue a casa. Pero siempre digo, tú haces el reset, tú haces la reprogramación, tienes problemas con tu peso, tengo equilibrio, tengo armonía en mi cuerpo. Todo lo que me sobre se va marchando para que haya un equilibrio y un peso ideal para que yo tenga salud. Si por si acaso se te escapan algunos pensamientos de esto me cuesta, tus deseos son órdenes, vivirás la experiencia de que esto está costándote. No, todo es fácil. Es un cambio de chip tan radical, pero ¿sabéis qué? ¿no os imagináis de que puede ser tan fácil? Siempre pensáis fácil para los demás, pero no puede ser tan fácil. Os voy a contar una experiencia que me encanta como experiencia porque fue para mí una gran lección de un amigo hace dos veranos cuando yo había visto la película El secreto y llegó este amigo a mi vida y me dice un gran contable, mente muy mental, muy de números, pero de esto de ley de atracción le venía muy grande. Entonces le dije venga Chema, te voy a pasar una película y después vamos a cenar. Y bueno, a ver, nos sentamos en mi casa, aguantó hasta la mitad de la película y le dice oye Susan, no puede ser tan fácil esto. Va, venga, fuera, vamos a cenar. Digo, vale, para ti no es fácil, para mí es muy fácil. Venga, vamos a cenar, dejémoslo ahí, no vamos a forzar, no hay que insistir. Cuando nos íbamos en el coche para ir hacia el restaurante le dije, por cierto, te voy a demostrar que esto es fácil. Y a modo de cachondeo porque yo soy un poco petarda, disfruto vivo como una niña inocente y me gusta jugar y actuar como una niña cuando la situación me lo permite. Digo, oye Chema, llevas a la princesa a cenar a un lugar esta noche pero me vienes a recoger en un carro sucio. ¿De dónde vienes con este cochazo? Que encima Mitsubishi te paga cada dos semanas el lavado automático del coche, todo lleno de polvo. Y digo, bueno, como estamos en vacaciones, pues mira, le he pasado de limpiar el coche. Bueno, cachondeo, pero viene a punto. Llegamos al restaurante ahí en Horta y yo no dominaba la zona de Horta y digo, bueno, pues mira, aparcamos cualquier sitio y llegamos a una gran plaza y digo, aquí vamos a cenar. Entonces, le doy un toque con el codo y digo, Chema, ¿ves aquella señora ahí al otro lado de la plaza que está lavando la calle con una gran manguera? Voy a conseguir que esta noche ella te lave tu coche sin decir nada. Y yo decía, hombre, yo sí, sin decir nada. Y pensé, por orgullo femenino y por los ovarios que tengo que lo voy a conseguir. y creí en esa posibilidad. ¿Vale? Entonces, el señor está por ahí y él va vigilando de reojo sin querer hacer que prestaba atención y veía como con un tanto de esmero que la señora iba con mucho cuidado esquivando los coches y los transigüentes que estaban paseando por ahí y desapareció y dice, ¿ves? No funciona. Y yo dije, la noche es larga. Fuimos a cenar y cuando ya me cansé le dije, venga, Chema, llévame a casa, por favor, ya estoy cansada. Dice, ¿ves? ¿ves? No funciona. Pero fuimos saliendo o intentando salir del barrio y resulta que nos perdimos. Había muchos callejones sin salida y terminamos atrapados en un callejón sin salida y entró otro coche detrás. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí en ese rinconcito? La señora de la manguera. Y ella, al ver que no podíamos dar la vuelta, al estar ella ahí con sus bártulos, hizo un gesto. Todo señales. Dice, como, espera, para un momento, por favor. Todo con señales. Y yo con la cabeza, vale, ok. Y pensé, Suzanne, este es tu momento. Y Chema se quedó ahí con los brazos cruzados ansioso para ver qué es lo que iba a pasar. La señora termina, nos mira y en un gesto de agradecimiento nos mira y dice como que gracias, podéis pasar y se para un momento. Levanta la manguera, nos mira y hace el gesto de como que repaso con la manguera y yo con la cabeza se acercó y nos lavó el coche de arriba a abajo. Chema me miraba y decía bruja. Eres una bruja. Yo doblada de la risa no podía ni contestar. Lava el coche y luego se va, giramos y le digo Chema, a ver, como gran contable que eres, tú que sabes de números, a mí me puedes dar alguna cifra. ¿qué probabilidad había esta noche de que esta señora lavara un coche y un cerro patadero y que lavara el tuyo? Y yo pensé ostras, ¿qué poder tenemos? Bueno, no le vi en un año, creo que se asustó. Le vi de casualidad en el gimnasio un año más tarde, pero que según me dicen me ha recordado mucho. ¿Qué poder? Fue una gran lección para mí. Lo que tú deseas con toda tu mente, con todo tu corazón, donde pones un pensamiento con sentimiento, lo materializas, lo creas, lo haces existir. Y yo pensé ten cuidado con lo que pidas, se te dará. Ya lo decía Jesús, ¿no? El de verdad, el de McDonald's. Pide y se te dará. Y pensé qué buena lección nos dio, pero ¿quién realmente comprendió lo que él quería decir? Eso del libre albedrío, vivir, multiplicar, disfrutar de la vida. La vida dicen que son cuatro días, pero cinco, si quieres. Empecé a creer realmente en esa ley de atracción y empecé y empecé a ponerlo en la práctica. Empecé a ver que realmente funciona. Aquellas pequeñas cosas que dices, llamo hacia mí un cheque. Sí, voy a una reunión, descubro un hombre que hacía muchos años que no lo veía, que le había estado promocionando un producto que él llevaba y le decía por cierto, tengo una comisión para ti de hace mucho tiempo, pero como no de importancia al dinero, pues me había olvidado. Dice, mira, tengo aquí el talonario. Y pensé, qué raro que nadie usa talonarios hoy en día. Y en ese momento me hizo un cheque. Dice, oh, esto funciona. Entro en internet y hago mis cosas de repente, entro en una página y dice, enhorabuena por ser la visitante en 9.999 y te ha tocado un cheque de no sé qué. Uf, no paraban de entrar y dijeron, vale, pues ya está bien de cheques. Dice, quiero uno un poco más contundente y pedí un cheque de 2.000. A la semana el jefe donde yo vivía y donde yo trabajaba antes me despidió. Un cheque de indemnización y luego entré aquí. Pero lo bueno es que yo ya estaba deseando que me despidiera porque ya tenía el trabajo de aquí y quería tener todo el verano libre. Pero si yo consiguiera un despido tendría la libertad, dos meses y medio, vacaciones pagadas y encima el paro. Me salió perfecto. Digo, vamos a probar con otras cosas. En fin, fue descubrir la alegría de la vida, la magia y empecé a ponerlo en la práctica con los pacientes con respecto a su salud. Fuesen kilos, siluetas, sus deseos, sus infelicidades, sus depresiones, tumores, lo que fuera. Y empecé a descubrir la magia del reset en los pacientes. Me vino una paciente después de hacer mucha práctica con mis conejillos de indias, voluntarios. una señora que tenía un cáncer mortal y que daba un mes de vida concha y tenía un tumor en el pulmón izquierdo entre medio de los dos lóbulos con adherencia a la urta. Por lo tanto, era un tumor inoperable. Entonces, le habían dado un mes de vida. Cuando vino me dice ya no hay quimios, ya no hay nada. Me quedo un mes de vida. Me han hablado de ti y a ver si se puede hacer algo. Froté las manos y digo eres toda mía. Bien, bien, bien. Oye, vamos a hacerte un reset. Estás perfecta. Tienes una vida por delante. Escribe tus sueños. ¿Qué es lo que tú deseas para ti y tu familia? Escríbelo, pero siéntelo. Y le di el ejemplo como vi en la película El secreto de la lotería y le dije la lotería ahora para ti te importa un comido. Entonces le dije en la lotería la manera de lo que explican en la película es aquello que tú deseas siente como si ya lo tuvieras. Eliminamos factor tiempo como si ya lo tuvieras. pero tienes que sentirlo. Y explícanlo en la película. Estás viendo la tele, estás viendo que están cantando el gordo y lo tienes en tu mano. Cantan tu número. ¿Qué sientes? Se ha tocado el gordo. ¿Qué sentís? Éxtasis. Un día sorpresa. Un susto de muerte. Una maravilla. Sientes magia. ¿Y qué empiezas a hacer? Está tocado. Gastar. Ya lo estás gastando. La hipoteca, los niños, no sé qué, no sé cuántos, los viajes, ya lo estás gastando. ¿Pero el dinero dónde está? Todavía no está en tu mano. Llegará quizás en un mes a entrar en tu banco. Pero como tienes la absoluta certeza de que lo vas a llegar a tener, no hay ninguna duda. Ese sentimiento de que ya lo tengo, aunque no lo tengo, pero sé que lo voy a tener, es lo que tienes que sentir como la lotería de tu salud. ¿Entendéis? Le di a la señora Concha una tarjeta mía y le dije esta es tu lotería de tu salud. Igual te viene en un mes como la lotería del banco, llegará a tu banco en un mes, pero tienes que tener la absoluta certeza de que esa salud te va a llegar. Las dudas bloquean el resultado. Cambian la programación. Y ella dice oh, guay, pues lo voy a vivir. Como no tengo nada que perder, lo voy a vivir así. Disfrútalo como una niña. Cambió la dieta, sus hábitos le hacían sentir mejor, algo de suplementación para atacar esas células descontroladas. ¿Y qué pasó? A las dos semanas le hacen un TAC de control, de protocolo. y se ha desprendido. Ah, qué raro. No hay adherencia. Se ha desprendido la adherencia al tumor, ya se ha desprendido al quirófano. A las dos semanas le meten al quirófano, en la TECNO. como ya se basan sobre lo que revelaba el TAC y con ese magnífico tumor, así, como una papaya, un mango de ese tamaño, metieron, abrieron, cogieron todo el pulmón izquierdo, lo sacan fuera, lo mandan a analizar, le cortan, le cosen y ya está, recuperación. Al cabo de unos días me llama ella desde el hospital y dice Susanne, mira, ¿qué tal te ha ido la operación? Bien, bien, muy bien, digo, muy bien, muy alegro. Pero ha pasado una cosa muy extraña. ¿Qué? Dice, se ve que el laboratorio ha llamado al hospital para preguntarles por qué habían sacado un pulmón sano que lo único que habían encontrado era un pegote de carne quemada del tamaño de un centímetro de diámetro sin ningún tipo de actividad tumoral. Digo, hey, concha, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo que te has enterado? Que no es normal que lo confiesen, ¿verdad? Dice, porque mi sobrino es médico y estuvo en la operación. Si no habrían dicho te hemos limpiado tan bien, tan bien, tan bien que no hace falta quimio. Solo sé que ella está ahora disfrutando de la vida. Su marido me manda a todo Dios. Que no termina de creer. Entonces, claro, en ese momento yo no sabía si llorar o reírme. Reírme de la alegría de que tiene una vida por delante, no hay quimio, no hay tratamiento, no hay cáncer, pero llorar porque han sacado un órgano sano. Digo, ¿qué hago con el otro pulmón? Digo, cuídalo, por favor. Cuídalo. Fue su milagro. Lo consiguió ella, ella sola. Yo solo le di la tarjetita de visita. Pero ella mentalmente fue capaz de hacer ese gran cambio. también le dimos un poco de apoyo de tratamiento de energía, pero eso reforzaba también su actitud mental. Porque solamente la tocamos como dos o tres veces. El resto lo hizo ella. Todo tiene que ver con la importancia que nosotros damos a las cosas. el gran peso de ese poder mental sobre nuestro cuerpo físico. Os voy a dar un ejemplo muy claro. Jefe despota va a despedir a cuatro trabajadores. Entra el primer trabajador o trabajadora. Oye, tú, quedas despedido. Un infarto, se cae al suelo y se muere. Y alguien saque este fiambre fuera. Entra el siguiente. Oye, tú, quedas despedido. ¿Serás hijo de no sé qué, no sé cuántos? Reacción, rabia, agresividad, ataque. A los seis meses le sale un cáncer que luego pasa los próximos años con quimio y con un poco de suerte sobrevive. Entra el tercero. Oye, tú, quedas despedido. ¡Oh! Mi hipoteca, mi señora, mis hijos. Víctima. Le sale una hipertensión, tiene que medicarse y tiene que ir a hacer controles con el cardiólogo, nerviosismo y una depresión. Pero bueno, al menos no se muere. Entra el cuarto. ¡Ey tú! Quedas despedido. ¡Fantástico! Ya llevaba un tiempo deseando vacaciones. Anda que voy a disfrutar con mi tiempo libre. Al cabo de un mes, por los cambios le salió un hemorroide. ¿Qué diferencia hay? Todos recibieron exactamente la misma información. Los cuatro tuvieron cuatro reacciones diferentes, mayor a menor grado. Por lo tanto, ¿qué cambió en cada situación? ¿Cuál fue el detonante? El positivismo de la última persona. Simplemente la importancia que le dio a la situación. Como dije al principio, nada tiene importancia si no le prestas atención. Dicen los grandes maestros, lo que no miras no existe. Por lo tanto, tenemos que poner toda nuestra atención sobre aquello que deseamos para nuestra vida y restarle atención a lo que no deseamos. ¿Por qué? Porque donde tú pones tu atención, ahí va tu energía, ahí va tu mente creadora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Mal? Estamos prestandole demasiada atención a lo que no queremos. Fíjate lo que me han hecho, lo que me han dicho, no sé qué, el victimismo, el chuchicheol, ¡ay pobre de mí! Soy una desgraciada, todo me va mal. Todo esto se escribe en tu programa. El cosmos te da más de lo mismo. Tú eliges. Entonces, cuando, como por ejemplo dicen en la película El secreto, tú tienes toda la culpa de lo que te está pasando. ¡Uf! Eso siente como un tiro. Pero es cierto. Cuando tú cambias tu chip, tú cambias tu enfoque, tú cambias tu manera de actuar y dejas de convertirte en un jugador de ping pong, ping pong, ping pong. Cuando no hay ping, no puede haber pong. Por lo tanto, cambia tu reacción. Es un cambio de conciencia. Los domingos en la vanguardia, creo, que son cuatro dibujos de lo mismo, pero el primer dibujo es muy de cerca, el siguiente es un poco más lejos y luego de muy lejos. Y es exactamente lo mismo, pero el primero no lo reconoces, el segundo tampoco, el tercero, el cuarto dice es una mosca caminando por un pelo. Ese es el problema con nuestra visión, nuestra perspectiva. Creamos dramones de cosas muy sencillas. Damos demasiada importancia. Creamos ese dramón porque ponemos nuestra atención sobre algo, el cosmos nos da más de lo mismo y digo lo hacemos cada vez más grande y solo eso nos ocupa la mente y se hace cada vez más grande. Pongamos la atención sobre lo que sí queremos. Y ahora voy un poco más lejos, más lejos de lo que hablan en la película El secreto. Sabemos que lo que es la ley de atracción es una de las leyes universales. Lo que piensas atraes. Lo que temes atraes. De forma paralela con la ley de atracción existe la ley de opuestos. Estamos viviendo en un mundo de la dualidad. Luz, oscuridad. Calor, frío. Alto, bajo. Delgado, gordo. Etcétera, etcétera. Sin uno no existe lo otro. No puedes saber lo que es luz si no conoces la oscuridad. ¿Qué pasa? Llamamos y atraemos algo a nuestra vida. Justo se presenta lo contrario. ¿Y qué hacemos? Lo primero decimos ves no funciona. La ley de atracción no funciona. Yo he pedido un cheque de un regalo y me ha llegado una factura. Gorda. En el oriente lo interpretarían como es karma, karma fácil que se paga con una deuda y así luego se resta esa deuda y puedes recibir el regalo. Su filosofía. Ley de atracción y ley de opuestos. Ley de opuestos atrae lo opuesto solo para que lo reconozcas para que cuando te llegue lo que tú has llamado lo puedes reconocer como tal. Ejemplo, una mujer que llama al amor de su vida. ¿Y quién se presenta? El ex. Si ella abraza esa situación del ex aunque le caiga gordo, reconoce el ex como lo opuesto, el ex desaparecerá. Pero si se presenta el ex y ella crea un drama y desconfía en la ley de atracción tendrá mucho ex por mucho tiempo cuando leen el callo. Por lo tanto, tenemos que saber reconocer esa ley de opuestos, abrazar la situación, no resistir y permitir que llegue. le daba las gracias al ex y digo deseo toda la felicidad del mundo pero estoy esperando un regalo muy grande y el ex desaparecerá porque ve que esta ha cambiado, no la reconozco más vale desaparecer. O igual se enamora del ex de nuevo con su nueva filosofía. Pero es eso, tenemos que reconocerlo. Muchas veces en el oriente dicen si una mujer odia a los barbudos el cosmos le regalará muchos barbudos hasta que aprenda a amar a los barbudos. Luego le mandará un pelado. Es tu regalo de aprender la tolerancia y aceptar las personas tal cual son y no solamente quedarte con la fotografía y decir esto es un barbudo fuera. ¿No os pasa? Tenemos que valorar esa experiencia pero tenemos que estar despiertos a las señales. Muchas veces llamamos a algo y ese algo llega muchas veces pero no sabemos interpretar o estar atentos a esas señales. Ejemplo, una mujer se siente muy sola y dice es un caso real lo que daría yo por tener una amiga. Entonces yo le explico. ¿Tú sabes escucharte a ti misma? ¿Esto cómo se hace? Me dice ¿Esto cómo se hace? Digo ¿No tienes intuición? a veces dice sí, pero vamos a darte un ejemplo. Imagínate que un día estás haciendo la faena de casa y de repente sientes una sensación como que me encantaría salir a dar una vuelta por el parque que me toque la brisa que me toque el sol ¿Y tú qué haces? Luego pienso pero si tengo que poner la lavadora me faltan planchar cuatro camisas ignoras ese sentimiento ¿Y qué haces? Pones la lavadora te pones a planchar y luego sales a tomar el sol y haz una vuelta pasa otro día algo lo mismo vuelve a pasar vuelve a pasar luego no se ha muerto todavía pero imaginemos que se muere y yo lo explico como anécdota imagínate que te mueres sola y te vas al cielo y llamas a Dios y le dices libro de reclamaciones por favor yo te he pedido una amiga y mira me he muerto sola y Dios te habla y Dios te explica ¿te acuerdas de aquel día que estabas fregando los platos y yo te dije a tu corazón a tu mente oye sal al parque ya ¿y tú qué hiciste? hiciste la lavadora y planchaste pero cuando saliste al parque esa amiga se fue ya se había ido ¡ah! fíjese usted y te acuerdas de la otra vez que te dije ¡ah! sí que me acuerdo ¿qué es lo que estoy transmitiendo? son esas pequeñas señales son pequeños matices son aquellas cosas que nos dice nuestro corazoncito hazme caso pero ignoramos y luego pedimos el libro de reclamaciones tenemos que saber escuchar nuestro corazon tiene que mandar por encima de la cabeza un amigo una vez me dijo la cabeza son los generales y el corazon es el rey los generales no pueden estar por encima del rey los generales tienen que estar al servicio del rey por lo tanto escucha al rey o la reina ¿vale? está dentro de nosotros todo lo que tú quieras tú te puedes liberar ese peso el peso en la espalda es aquello que vamos arrastrando porque no nos sabemos escuchar nuestro corazón esa intuición esa vocecita ese algo que nos dice escúchame no hace falta ser creyente para escucharse a uno mismo entonces esa espalda se va cargando con un peso cuando hago el reset a los pacientes a veces les invito a quitarse la mochila físicamente les digo lo que tú no hagas en tu vida lo que tú no cumplas en tu vida tus hijos recogerán y tendrán que hacer ellos tu trabajo recogerán tu mochila hay que descartar esa mochila porque ahí llevas lo que tu madre y tu padre tampoco han terminado ¿qué hay en esa mochila? ¿no lleváis mochila? ¿vosotros? problemas enfermedades hábitos negras rencores odios desprecios envidias egos etc. para poder avanzar en el camino hay que quitarse la mochila ¿sabéis lo que hago? les digo vamos a desarrollar físicamente quitamos la mochila la ponemos delante le damos un abrazo y le decimos oye mochila muchas gracias por acompañarme hasta aquí ya no te necesito ya he aprendido mis lecciones y a partir de ahora voy a hacer mi camino más ligera más ligero y sin mochila pero por si acaso alguien te recoja por el camino te voy a llenar de amor al menos cogerá un saco de amor no otra cosa y digo y si crees en alguien pues envía esa mochila a tu ser arriba a Dios a quien tú sientas y si no al cosmos y sienten una gran liberación empiezan con la reprogramación sin la mochila sin ese peso y con una mente nueva reseteada luego dicen vale tengo la mente más ligera la mochila ligera ¿cómo puedo quitarme un peso del culo? que me sobran las nalgas tengo partucheras esa es la parte fácil supongo que queréis esa parte también ¿no? las personas que tienen problemas circulatorios tiene que haber armonía en el cuerpo tenemos que liberarnos de toxinas podemos facilitar nuestra circulación sanguínea las piernas el retorno venoso evitar varices evitar esa pesadez con algunos suplementos nutricionales en combinación con una dieta para limpiar y uno de los suplementos que mis pacientes son adictos es una que se llama Circulex circulación de las piernas que lleva una de las sustancias más estudiadas como hierba en la medicina ortomolecular que se llama Gotu Kola es una hierba ayurvédica que mejora fortalece la estructura de las paredes de los vasos sanguíneos que evita esa flacidez de las venas y mejora la circulación y la oxigenación de las piernas ¿vale? quien quiera puede probar algún tipo de suplemento sí pero si no limpiamos nuestro cuerpo si no limpiamos nuestro hígado nunca vamos a bajar ni un gramo porque nuestro hígado es ese gran órgano de desintoxicación precisamente los pacientes de quimio o las personas que toman mucha medicación tienen sobrecarga hepática un gran peso para el hígado no funciona bien las toxinas entran en circulación y el cuerpo fabrica grasa para almacenar las toxinas para que no te maten entonces muchas veces digo a las gorditas y los gorditos tienes que dar las gracias a tu grasa porque te está salvando la vida te está evitando que te mueras por intoxicación por tener un hígado sobrecargado y dices uy eso es otro enfoque pero tienes que darle las gracias a la grasa y decirle venga ya toca marcharse prometo que voy a cuidar de mi hígado para que no vuelva a pasar entonces le quitamos un peso a ese hígado con una sustancia maravillosa que se llama cardomariano y el principio activo se llama silimarina silimarina es una sustancia que si tú comes una beta venenosa la seta venenosa tienes hasta 48 horas a tomar silimarina y te salva la vida si queréis a modo de experimentar experimentación dais una seta venenosa a la suegra y tenéis hasta 48 horas para arrepentiros y que funciona así que pienses muy bien que firme la herencia aunque antes el antídoto el antídoto vale lo voy a hablar en profundidad en una charla que daré el 15 o el 16 de noviembre aquí antídotos para las fiestas cómo no enfermar en las fiestas entonces hay personas que tienen el problema de que ni los riñones ni el hígado funcionan y acumulan peso porque acumulan líquidos hay toxinas que son hidrosolubles se diluyen agua y toxinas que son liposolubles se diluyen en grasa si tenemos el mismo problema de retención de líquidos sobre carga hepática hay un suplemento fantástico que es la combinación de diente de león con cardomariano que se toma 20 minutos antes de las comidas principales que elimina ese exceso de líquidos funcionan los riñones y funciona el hígado y será menos difícil bajar de peso y limpiar el cuerpo cuando esos dos órganos están funcionando bien es muy difícil que tengas un cáncer por causa alimenticia el 90% de todos los cánceres son producidos por lo que ingerimos por lo tanto hay que cuidar mucho ese aspecto en España hay una muy elevada incidencia de cáncer de mama es lo que más mata a la mujer entonces la mayor causa según mi experiencia con 600 pacientes es hay una sobrecarga hepática el hígado es absolutamente imprescindible para la desintoxicación de los estrógenos los estrógenos si no se desintoxican a través del hígado vuelven a circular como hormonas recicladas que se suman a la producción de las hormonas que se producen en el cuerpo y se suman también a esas hormonas que ingerimos a través de productos como pollo o las carnes sobre todo la carne de vaca que reciben a lo largo de su vida esas vacas esas aves un bombardeo de hormonas y eso pasa en nuestra alimentación a través de la leche los quesos y los productos de carne ¿y qué pasa? eso produce lo que llamamos un alto hiperestrogenismo en la mujer que afecta a sus mamas y sus órganos de reproducción por eso en la mujer la incidencia de cáncer de mama es tan elevada si sumamos también la píldora para más inri aumenta muchísimo más el riesgo ¿ok? por lo tanto si nuestro hígado está funcionando de forma óptima nunca hay sobrecarga y nunca hay reciclaje de hormonas nunca habría problemas de efectos secundarios de menopausia limpiamos el hígado hígado sano cuerpo sano por lo tanto sobre todo cuando comemos fuera de casa si nos gustan las grasas si tenemos vicios adicciones tenemos un gran problema de sobrecarga hepática y un gran riesgo de padecer una enfermedad al igual que las personas que tienen problemas con sus huesos osteoporosis o con sus riñones es por el vicio que tenéis con el café aunque me digáis solo uno pequeñito por la mañana he trabajado con leche y no sé qué y muchas veces los pacientes me dicen no me quites el café o si fuera una sentencia ¿vale? yo siempre digo te voy a decir una frase y luego tú mismo lo que pasa es que esta frase les retumba cada vez que tienen un café delante ¿la digo o no la digo? la digo sobre vuestra conciencia será cada vez que tomas un café orinas calcio así que tu hueso se va en polváter que en polváter en polváter que se va en polváter que se va en polváter o no la digo Gracias por ver el video